Bueno, muy buenos días. El título de la presentación busca aludir a una pregunta, que es una pregunta ordenadora de nuestro trabajo en el museo. Y la pregunta es por el sentido transformador de la memoria. El sentido transformador de la memoria. Y nos planteamos esa pregunta a partir también de considerar y de entender que hay detrás de esa pregunta una cuestión de poder. La memoria es un campo de lucha simbólica, donde las contradicciones siguen presentes. Ayer, una de las presentaciones de Brasil hablaba del cambio de los nombres de las calles. Y ese fue un tema en el que me tocó participar directa y personalmente, cuando obtuvimos finalmente, después de una movilización social y de una batalla legal, el cambio de nombre de la llamada hasta entonces Avenida 11 de Septiembre. Que en nuestro país, no, 11 de Septiembre tiene otro significado a nivel del mundo, pero que en nuestro país era lo mismo que la avenida se llamara Avenida Golpe de Estado. y pudimos recuperar el nombre original de esa avenida, que es un nombre, que es Nueva Providencia. Y entonces uno se da cuenta que sobre el fondo de la memoria hay siempre una disputa simbólica. Y una disputa por entrar en la historia y por significarla, es decir, por darle sentido. Se trata de contar la historia y de contarse en ella. Y por tanto es importante saber quién cuenta la historia. ¿Y cómo se cuenta la historia? En términos muy generales podemos decir que los que tienen poder simbólico, acumulado en el Estado, o en las articulaciones de poder económico y sociocultural en la sociedad, tienen una propiedad de la historia institucionalmente aceptada y culturalmente validada en el orden establecido. Un orden establecido que se puede analizar como un orden de clase, un orden racial. Muy interesante la intervención que tuvo ayer en este tema yo. Y en cambio los que no tienen el poder simbólico, o es un poder simbólico disminuido, o están ausentes, o son marginales. Y podemos decir que en nuestras historias nacionales por generaciones hubo olvidos y exclusiones. son metimientos. Y me refiero a los pueblos indígenas, a las mujeres, me refiero a las clases populares, me refiero ahora a los afromigrantes. De manera que cuando decimos el ahora de la memoria lo planteamos como una pregunta abierta respecto de cuáles son estas relaciones de poder que están disputándose en la memoria. La memoria del museo de la memoria, ¿cuál es la memoria que nosotros contamos? El museo de la memoria se inaugura el 11 de enero del año 2010. Como vivimos en Chile, en marzo del 2010 hubo un gran terremoto, de manera que hubo que rehacer y reinaugurar este museo. y se hace por mandato de las comisiones, de la Comisión de Verdad y Reconciliación y de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. En este momento hay una exposición en el museo que se llama Secretos de Estado. Es bien interesante porque devela el papel de Estados Unidos en el golpe militar y en la mantención de la dictadura. a través de documentos desclasificados de los organismos de inteligencia norteamericanos. De la CIA, del FBI, del Consejo de Seguridad Nacional. En esos informes de la CIA, organismo que participó activamente del golpe de Estado en Chile, a partir de datos que se recaban en las Fuerzas Armadas, dicen que entre el 11 de septiembre del 73 y octubre del 73, un mes, un mes y medio, había 1.600 personas muertas, ejecutadas y detenidas, desaparecidas, en un mes. La historia que cuenta el museo es un relato que va desde el 11 de septiembre del 73 al 10 de marzo del año 1990, cuando asume un gobierno de transición democrática. Y el periodo que se aborda es, se aborda desde la conjunción de dos paradigmas. El paradigma de la democracia y el de los derechos humanos. Tanto en la dinámica que los persigue, la represión, la violencia contra ellos, contra la democracia y los derechos humanos, como en la dinámica que los protege, la solidaridad, o en la lucha por los derechos humanos y la democracia en nuestro país. Entonces, reconocemos que hay, entre democracia y derechos humanos, un vínculo paradigmático. Cuando falta uno u otro, se afectan los dos. En Chile, se estableció un sistema violatorio de la democracia y los derechos humanos. Y este sistema violatorio de la democracia y los derechos humanos se hace apoyándose en dos ideologías. Una es el neoliberalismo, ya se habló ayer del neoliberalismo, pero la otra, muy importante en América Latina, es la ideología de la seguridad nacional. La ideología de la seguridad nacional determina que hay enemigos internos. Pero no son solo enemigos internos dentro de un país, son enemigos internos en esta cofradía de regímenes dictatoriales que hay en América Latina. Y por eso, los organismos de inteligencia de América Latina, reunidos, conformaron lo que se llama el Plan Cóndor. Este Plan Cóndor permitió que los distintos organismos de inteligencia de los regímenes dictatoriales de América Latina tuviesen información y persiguieran a los militantes de izquierda u opositores al régimen. Entonces, hubo brasileños que murieron en Chile, hubo chilenos que murieron en Argentina. Nuestro museo tiene que enfrentar contradicciones o disputas antagónicas. Segundo, el militarismo. El militarismo es esta creencia que aún está presente, aunque sea porcentualmente menor, de que los problemas políticos, cuando hay una crisis en la sociedad, finalmente el llamado a resolverlas es o son las Fuerzas Armadas. Segundo, el negacionismo. El negacionismo es decir, no es verdad que se hayan cometido violaciones a los derechos humanos. La versión más dura del negacionismo es durante los años de dictadura. Pero hoy, el negacionismo se expresa en que todavía nos falta muchísima información respecto del paradero de los detenidos desaparecidos y respecto de los procederes de los organismos de inteligencia militar. Esta gran exposición de los archivos desclasificados de Estados Unidos, que hoy día está en nuestro museo, termina con una pregunta. ¿Dónde están los documentos chilenos? ¿Dónde están los documentos chilenos? Los documentos que estaban asociados a la DINA o a la Central Nacional de Inteligencia. Militarismo, negacionismo, revisionismo. El revisionismo en esto es decir, mire, fue inevitable el golpe. Había una crisis y esa crisis, para enfrentar esa crisis, era necesario dar un golpe. Porque, de lo contrario, las consecuencias hubiesen sido mucho peores. Y, finalmente, el presentismo, que es más o menos lo siguiente. No recordar en el presente lo que ya pasó hace mucho tiempo. Bueno, estas son nuestras contradicciones, las que debemos enfrentar. Hay un debate sobre las causas y el contexto. Ese debate apunta a lo siguiente, que se dice, cuando las personas van al museo, el museo comienza fundamentalmente con las imágenes del bombardeo a la moneda. Y, bueno, entonces, quienes se oponen al museo dicen, ¿y qué pasaba antes? ¿Por qué no está en el museo lo que sucedió antes? Bueno, la respuesta es relativamente simple, porque el museo tiene un mandato. El mandato es referirse a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante. Ellos confunden causa y contexto, porque el contexto, esto es bien importante, el contexto de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en esos años, el contexto de esas violaciones es la existencia de una dictadura. Ese es el contexto, no hay otro. Bueno, la pregunta sobre las causas es una pregunta muy interesante que hay que abordarla. No es el objetivo del museo, pero, sin embargo, nosotros hemos ido abriendo la respuesta también a esas preguntas. Y una hipótesis, personalmente la que más me moviliza a mí, es la siguiente. El golpe no era inevitable, o mejor dicho, era inevitable para quienes querían establecer en Chile un régimen neoliberal, neoliberal a ultranza. Sin un golpe militar, eso era imposible. En democracia, establecer un régimen neoliberal en Chile era imposible. Con la dictadura sí se hizo posible. Y por lo tanto el golpe está pensado para instalar en Chile un sistema económico neoliberal. No es que estuviese amenazada la democracia. Allende respetó hasta el último minuto de su vida las libertades. Toleró la prensa opositora. Permitió que existiera la oposición política organizada. Jamás tuvo un acto dictatorial. Jamás. Y ese es un gobierno que estaba comprometido con la democracia y un gobierno que sí estaba dispuesto a enfrentar las elecciones presidenciales que venían en dos años más, en el año 76, en tres años más. En Chile no hay reelección, por lo tanto, la posibilidad de un cambio presidencial estaba dada por esa elección. Sin embargo, el golpe no fue dado, de verdad no fue dado, porque estuviese amenazada la democracia o hubiese una crisis política. Quiero decirlo con mucha certeza y seguridad, lo que ustedes ya saben. Jamás, jamás, jamás una crisis en la democracia, una crisis política en la democracia puede resolverse dando golpes de Estado o puede resolverse violando los derechos humanos. Termino con lo siguiente. Una diferencia que me parece fundamental, no tenemos el tiempo para desarrollarla ahora, pero es la diferencia que hay entre el deber de recordar y el derecho a la memoria. El deber de recordar es un principio de responsabilidad que le compete al Estado. Lo que estoy diciendo no es una invención nuestra, está establecido así por Naciones Unidas. Y por tanto, dice Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el año 2005, los Estados deben garantizar que la verdad de lo que ocurrió en los periodos opresivos se conozca. Y por tanto, hay una responsabilidad para con los derechos humanos el mantener los sillos de memoria o los museos de memoria. No hacerlo contraviene nuevamente los principios de derechos humanos. Ese es el deber, el deber de la memoria, y ese deber de la memoria le compete a los Estados. Pero el derecho a la memoria, que es distinto, es propio de las personas, es propio de los movimientos sociales, es propio, finalmente, de la ciudadanía. Y cuando el derecho a la memoria se ejerce frente al Estado, nace la condición de ser ciudadanas o ciudadanos de la memoria. Si asumimos que la memoria es un derecho, y que es un derecho humano, y que ese derecho a la ejercerse ante el Estado se convierte en un derecho ciudadano, entonces vamos a aceptar la condición de que existe la ciudadanía de la memoria. Y por eso concluyo con lo siguiente. Para nosotros, las personas que van al museo, no son simplemente un público, son más que visitantes, son ciudadanas y ciudadanos de la memoria que van a ese museo. Y la respuesta inteligente de un museo como el nuestro, es saber conciliar en su muestra el deber de la memoria que tienen los Estados con el derecho a la memoria que tienen las y los ciudadanos. Muchas gracias. Primero, responderle a Nuno, Nuno, ¿no es cierto? Sí. A Rui Calado, Rui Calado. Rui. Ah, Rui. Mala la inteligencia de acá, Rui. Bueno, mira, primero felicitarte por lo informado que estás. Y una muy buena pregunta. Respecto de Neruda, partamos diciendo que es inmortal. Ya, eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente se hizo una autopsia de su cuerpo que descarta la primera determinación que se dio de la causa de su muerte que era producto del cáncer que él tenía. Porque él tenía un cáncer, pero él no murió de cáncer. Y no hay todavía una claridad respecto del motivo mismo de la muerte. Es muy probable que sí haya habido una intervención de la dictadura, pero no puedo afirmarlo con seguridad porque no está concluida la investigación que ellos están haciendo. Y no hay nada que hacer. Razones tenían porque Neruda, se pensó que Neruda podía dirigir un gobierno en el exilio. Y entonces, claro, que ese ha sido un gobierno muy poético el de Neruda. Pero tampoco a esta altura sorprende mucho nada porque la dictadura chilena tuvo una imaginación del mal que no es menor. O sea, hizo matar al expresidente Frey, que había apoyado incluso el golpe militar, porque lo vio como un posible opositor, más bien que encabezara una oposición. En Buenos Aires mandó a matar y organizó el asesinato de un excomandante en jefe del ejército que estaba con Allende, el general Prats. En Roma organizó el atentado contra Bernardo Leiton, que era un dirigente de la democracia cristiana. Los diarios de la época, que en el museo están, dicen que cubanos intentaron matar a Leiton, pero evidentemente que se trató de una operación de inteligencia hecha desde Pinochet, principalmente. Y quizás lo que fue definitivamente su error mayor, desde el punto de vista de lo que le trajo como resultado, como consecuencia, el asesinato de Orlando Leterier en Washington, la capital de Estados Unidos, donde ya eso generó un distanciamiento cada vez mayor del gobierno de Estados Unidos con el régimen militar. Tanto es así, que en los documentos desclasificados de los que yo les hablo, hay constancia de que en la noche del plebiscito del 5 de octubre de 1988, donde Pinochet pierde, él intenta dar un segundo golpe de Estado. Pero hay cables de que hay una clara negativa del gobierno norteamericano de entonces de apoyar ese segundo golpe de Estado. Entonces, la verdad es que sí pudieron haber matado a Neruda directamente, y también puede ser que Neruda haya muerto de pena, de tristeza. No lo puedo asegurar y estaré atento también como tú al resultado de la investigación de la autopsia. Segundo, A ver, el nunca más es muy importante, pero no es suficiente, si es que el nunca más se entiende como una precaución para que no se repita nuevamente lo que ocurrió. Nosotros sabemos que la historia nunca se repite igual. Y por tanto, la sola precaución de que no se repita la historia no es suficiente. Es muy importante y educamos para el nunca más. Pero junto con el nunca más, hemos ido abriendo el espacio al más que nunca. El museo tiene un mandato, que es el período que va en el tiempo de la dictadura, de lo que ya hemos hablado. Pero lo que nos preocupa es la consecuencia. ¿Cómo se educa la consecuencia ética? De haber luchado por los derechos humanos en tiempos de la dictadura y la consecuencia ética de seguir defendiendo los derechos humanos en tiempos de democracia. Eso es para nosotros muy importante. Es muy central. No se trata de que los quienes van al museo digan «Ah, en ese tiempo pasado se violaron los derechos humanos». No. Se trata de hacerse cargo de que hoy también hay transgresiones a los derechos humanos. Y que la consecuencia ética de quienes entonces lucharon por los derechos humanos es defenderlos ahora. Pero también de las nuevas generaciones. Hacer el ejercicio de que la defensa actual de los derechos humanos se vincula a la lucha por los derechos humanos que se hizo en el tiempo de la dictadura. Y por eso para nosotros el más que nunca tiene que ver con hacerse cargo de los llamados temas emergentes en derechos humanos que no son nuevos, son muy antiguos, pero que desde el punto de vista de la conciencia son nuevos. La lucha contra la discriminación a los migrantes, la lucha contra el femicidio, la lucha por los derechos de la mujer, la lucha por las identidades de género. En fin, esas luchas están plenamente vigentes hoy y no podemos nosotros hacernos cargo de ese vínculo. Y tanto así que el museo se ha propuesto a trabajar años temáticos. Si bien la exposición permanente es el periodo que va de 73 al 90 y de cómo hizo la dictadura y cómo se luchó contra ella, los años temáticos del museo permiten relevar en exposiciones temporales estos temas. El próximo año temático, el año 2018, es el año de los pueblos indígenas. Y de seguro, claro, no hay consensos en el país respecto de cómo relacionarse con los pueblos indígenas, pero es urgente hacerlo. Porque además existe una invisibilización de cómo fue la represión a los pueblos indígenas durante la dictadura. Que ya no es solo la represión que nosotros conocemos como detenidos desaparecidos y ejecutados, sino también represión a los modos de vida, a las comunidades colectivas, a la tenencia de la tierra, a las tradiciones. Y eso hay que abordarlo. Y, finalmente, la pregunta que tú me hacías. Ah, muy interesante tu intervención también. Bueno, el Museo de la Memoria tiene una visita anual de 150 mil, un poco más, de 150 mil personas que van al museo. O sea, no van a otro, no van a otro. Sé que las estadísticas no nos sirven. Pero para nosotros eso es una referencia. Es una referencia. Que van al museo. Y el equipo del museo son 61 personas. Una parte de la crítica que se recibe es por qué los recursos humanos son tantos. Y, pues bien, porque en un museo como este la parte educativa, la parte comunicativa va mucho más ligado a esos recursos a esos recursos humanos. No se puede hacer si no es así. Y, finalmente, en lo que se refiere a la parte a la parte educativa misma, se ha ido cada vez más transitando, pero no siempre es fácil, de las visitas guiadas a las visitas mediadas, ¿no es cierto? Y no es fácil porque hay mucho público. Ah, aprovecho de decir también que para nosotros los turistas son muy bienvenidos. Muy, muy bienvenidos. y nosotros no tenemos un rechazo a los turistas porque ellos vienen, o sea, no solamente van al mall y ponerse de guata al sol, una parte de ellos vienen a conocer la historia del país que conocieron, o sea, que vienen conociendo. Es muy relevante. Y, debo confesar algo, sí recibimos un premio de TripAdvisor porque los turistas pusieron que sí, que les gustaba el museo. Yo no sé qué se puede hacer frente a eso, pero es una, para ellos el museo es un lugar, es un lugar donde, y eso tiene que ver con una concepción de ciudadanía mundial. Y esos ciudadanos de otros mundos, de otros países, viajan. y los recibimos y hay educación. Pero lo más importante de las visitas mediadas es que, como ellos son ciudadanos de la memoria, me refiero ya a los chilenos o extranjeros u otras personas que van al museo, nosotros les reconocemos que tienen el derecho a no estar de acuerdo, a discrepar, al no consenso, o más bien dicho de otra manera, al consenso crítico. Al consenso crítico. O sea, quizá me meto en camisas de once varas, pero evidentemente con todas las diferencias que hay hoy día en España y Cataluña, ya habría un consenso crítico de no querer guerra civil nuevamente. O sea, eso es un consenso. Puede que haya otros que no estén pensando eso, pero ¿cuál es el consenso que queremos construir en Chile? Sí, concluyo. Es democracia y derechos humanos y para nosotros, bueno, puede haber gente de izquierda y de hecho la hay, puede haber gente de derecha o gente de centro que adhiera a estos principios. No va a ser nunca unánime, va a ser crítico, pero esa discusión, esa conversación y ese debate, si se da en el museo de la memoria, para nosotros ya es un gran avance. Eso, gracias. Gracias.